Tomás y compañeros, muy buenas noches, bienvenidos al Lema Inferno No hay dolor, mi historia quiero hallar Yo no podré caer jamás, sin miedo al dolor, es total misterio Busco la lucha y el dolor, y ser por siempre vencedor Pocos los nietos quedan atrás, mi mente es correcto Combiné tal pasión por ser mejor Estoy gracioso por vencer, llevo la gloria y el poder ¡Fight! FIGHT! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!